Hola, bellos y bellas, estás en tu canal Héctor Angelical Divina, mi amor, y hoy traigo un nuevo interactivo que la pregunta es, ¿qué pasaría si me alejo de mi persona de interés? ¿Cómo actuaría con este alejamiento? Ok, corazón, pues iniciamos, tenemos tres opciones como siempre, déjate guiar por tu intuición, esta es la opción número uno, mi cielo, esta es la opción número dos, y tenemos corazón finalmente la opción número tres, opción uno, dos y tres, ¿qué pasaría si me alejo de mi personita de interés? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería su reacción? Pues iniciamos, mi amor, con la opción número uno, dejando a un ladito las demás opciones como siempre. Ahora sí, opción número uno, vamos a ver corazón. Iniciamos. Bueno, para empezar corazón, esta persona se sentía como enojado, enojada, así como que porque se alejó, porque es indiferente, o sea, siento yo que se lo tomaría a mal, o sea, se enojaría demasiado, se sentiría así como, ¿por qué me está rechazando a mí? Siento que es un poco impulsivo, impulsiva, sí lo siento corazón, siento su energía, que es como que siempre debe de tener él o ella la razón, ¿no? Me da la impresión que estaría de muy mal genio haciendo sus actividades, ya es en su formación académica, en su trabajo, te estaría pensando demasiado y te estaría observando y espiando en redes sociales. Él se preguntaría, él o ella misma, ¿por qué se alejó? ¿Ok? Su reacción sería de enojo y de estarte espiando, estalteando en redes sociales, ¿no? Para ver o descubrir ese alejamiento, ¿no? Claramente se ve que a ti te vería como que con una decisión o que estás tomando una decisión importante, que tú vas a estar como que más mesurada, más tranquila. Entonces te vería como que tú estás tranquila, tú estás guapo, guapa, súper relajado. Y yo siento que aquí, uy, se molestaría muchísimo, uy, se enojaría demasiado. Este hombre o esta mujer, en serio que tomaría mal tu alejamiento, ¿ok? El decir por qué si yo le di todo o si estábamos muy bien, según él o ella. Y este, y se pensarían miles de cosas, miles de cosas. Quizás quizás me es infiel o quizás es porque le gusta a alguien más. Sí, su mente es como que, uy, vuela la imaginación, pero para mal, ¿ok? Es como que el que dice, piensa mal y acertarás, así estaría, ¿no? Se sentiría con culpabilidad, con remordimiento. Y sí, porque sabe que quizás te alejó, que tu reacción sabe que fue por algo que tú necesitabas alejarte para que actuar este chico o esta chica, ¿no? O que tú necesitas una respuesta. Y se ve que actuaría las cosas por impulso, de repente se molestaría demasiado. Y después tendría cierto arrepentimiento, culpabilidad, ¿no? Como que decir, ah, caray, ¿qué fue lo que hice mal? Y prácticamente volvería a tu vida como que más dulce, como que más entregado en la conexión, como que diciendo, ¿no? Pues yo, la verdad, me gusta mucho este chico, esta chica. Quiero venir a decirle, ¿no? Que quiero una relación estable. O por lo menos diría, la verdad es de que quizás yo me pasé y por eso se alejó. Quizás yo fui mentiroso, mentiroso y quizás se alejó. Y pensaría, ¿no? Miles de cosas. Quizás se alejó porque ve que yo no quise una relación. Seria, que no le ofrecí una relación estable y por eso se alejó. Sí estaría pensando, ¿eh? No es nada menso, no es nada mensa. Sí estaría pensando el por qué te alejaste, ¿no? Y aquí lo que yo siento, corazón, es que incluso siento que cambiarían las cosas para bien con tu alejamiento, con esta indiferencia. Le haría ver que tú eres todo lo que él necesita, lo que ella necesita, lo que él o ella quiere. Y te pensaría muchísimo, vería tus fotos, tus retratos, te estalquearía mucho en redes sociales. Y prácticamente sería como que un frenón de este alejamiento porque se daría cuenta de que tú eres el amor de su vida, de que no te quiere perder. Y esto sería un cambio muy oportuno para ti, ¿eh? La verdad es que sería, como dicen, un cambio positivo. Así como este chico o esta chica fue distante contigo, se enfrió de repente en la conexión. Al momento en que tú te alejas ya cambiarían los papeles y se daría aquí como que un golpe de suerte el que tú actuaras diferente. Y realmente vendría hacia ti, se acercaría contigo y vemos prácticamente que tendrías una relación súper estable con este chico o esta chica. Sí, prácticamente regresaría más dulce, más romántico, más tierno, ¿ok? Disculpándose el que quizás se portó como que frío o demás o distante. O disculpándose de que yo no quiero una relación seria, pero ahora sí veo que quiero una relación estable contigo. Quiero comenzar desde cero porque está enamorado, enamorada de ti. Entonces prácticamente así reaccionaría. Su reacción es de que va a tomar medidas y va a decir quiero contigo, quiero estar contigo, me dejo de tonterías. Si era una relación de tres, prácticamente se ve que si en algunos casos, ok, era una relación de tres, literal deja a esta persona para venir hacia ti. Quizás aquí tú te alejaste porque era una relación oculta o te piensas alejar para ver qué es lo que hace. Pues bueno, literal va a sentir muchísimo amor hacia ti y va a venir hacia ti más enamorado, enamorada que nunca para proponerte algo interesante, importante como una relación estable y de más corazón. Pero yo siento que te extrañaría demasiado este chico, esta chica y tomaría como que cartas en el asunto de divorciarse o de separarse de otra persona totalmente. Porque aquí vemos que en algunos casos tú estás en una relación de tres y tú dices cuál sería su reacción de este hombre, de esta mujer si me aparto de su vida, no? Y aquí prácticamente se ve corazón que pensaría en divorciarse, pensaría en divorciarse, pero no es algo que vaya a ser rápido de la noche a la mañana, ok? Te estaría te extrañando mucho y demás, pero no llevaría a cabo ese divorcio. Yo lo que siento más bien es de que hablaría contigo y que querría una cita contigo y este pues nuevamente tener un encuentro pasional y sexual totalmente corazón y seguirían las cosas así, no? Te diría sabes que es que yo te amo, dame tiempo, no me puedo divorciar ahorita, tiene ciertos miedos, estaría un poquito como que a la defensiva, pero sí te haría entender que te ama, o sea, que la verdad te ama y que pues te va a procurar más a ti y te va a demostrar ese amor que tienen por ti y que tú eres su felicidad, no? Pues así las cosas, mi cielo, te mando mil bendiciones, gracias. Pues pasamos a la opción número dos, mi corazón. ¿Qué pasaría si te alejas de tu persona de interés? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería su reacción, ok? ¿Ok? Aquí es, ok, de entrada mi amor se volteó el seis de espadas, ok, bueno, se portaría súper prepotente, súper indiferente y pedante porque está una reina de espadas junto con el seis de espadas. Esto me hace entender a mi corazón que este hombre o esta mujer le daría igual, ok, con tu alejamiento. En un principio diría, ok, tú te alejaste, pues yo también me alejo, tú no me abras, pues yo tampoco te abro, no? Es como que diente por diente, ojo por ojo, no? Es como que de cierta manera es como que alguien vengativo o vengativa, es alguien como que muy enojón, es alguien como que ha de ser las cosas que él quiere o ella quiere a su manera, ¿no? Obviamente, ¿qué pasaría? Su reacción es de alejamiento. Se alejaría de ti, empezaría nuevas aventuras, nuevas relaciones con demás personas. Yo siento que aquí incluso se daría la oportunidad de andar con alguien más, ok, total y absolutamente de practicar con más personas. Me da muchísimo aquí la impresión de decir, bueno, esto es lo justo, no? Tú me estás dejando, tú te estás alejando, pues yo le voy a dar paso a más personas. Sí, es como que alguien vengativo o vengativa, es como que alguien como que tú me la haces, yo te la hago. No me gusta tanto, para ser sincera, su energía, no? De este chico, de esta chica, de tu persona de interés. Entonces, siento que incluso tendría más encuentros sexuales o más prácticas con otros hombres, con otras mujeres, porque diría, esto es lo justo, ¿no? Tú te alejaste, pues ni modo. Si es alguien súper inmaduro, inmaduro emocional totalmente y un jugador, jugadora en el amor, ¿no? Se ve que es como que yo hago lo que a mí se me dé la gana. Tú te alejas, yo me alejo, me siento libre, me siento cómodo, cómoda, practicando con más chicos, con más chicas, ¿no? Teniendo más aventuras, más encuentros. Y siento que sí, corazón, sería su manera de ser de más libertinaje. No te abraría, ¿ok? No daría el paso de comunicarse contigo. Y prácticamente yo siento, corazón, que incluso al principio es como que, uy, qué padre, soy libre, me va súper bien con este alejamiento tuyo y demás. Pero después se va a dar de como que topes contra la pared, porque aquí siento que va a tener insatisfacción con las demás conexiones que va a tener a lo loco, ¿no? Va a tener insatisfacción, después le va a entrar como que la tristeza de decir, híjole, pues, ¿por qué no me abra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se alejó? Y, este, y sí, yo siento que aquí prácticamente ya te estaría pensando mucho, te estaría extrañando demasiado y decir, caray, creo que ahora sí se alejó por siempre. ¿Qué fue lo que hice mal, no? Siento que al final diría, híjole, creo que ahora sí ya la perdí, ya lo perdí. Y, este, y sí, después como que va a decir, creo que esto ya literal se terminó de parte de él o de ella. Y, después, este chico, esta chica es el que va, te va a enviar un mensaje de texto, te va a enviar un mensaje de texto escribiéndote, ¿no? Como que diciendo, ¿qué onda? O sea, realmente, sí me cortó, o sí cortó la comunicación conmigo. Y, después, va a estar duro y, dale, enviándote mensajes de texto, o que te va a estar rogando. Y, este, y puede ser que tú te portes a la defensiva, o él se vuelva como que la víctima. O, esta chica se vuelva como que la víctima, así como que regresando con la cola entre las patas. Diciéndote, es que yo te amo, es que tú me gustas mucho. Y, si yo me, si tú te alejaste de mí fue, y yo también me alejé, fue porque tú te alejaste primero. Y, tú ya no te comunicabas conmigo. ¿Cómo quieres que te envíe un mensaje si ni tú luces? O sea, si va a ser como que, aquí víctima, se va a hacer la víctima. O sea, es que tú me gustas, es que yo quiero contigo, ¿no? Entonces, sería, fíjate que un cambio oportuno. Porque, aquí vemos este, la rueda de la fortuna con la sota de copas y el rey de copas. Que, ah, y arriba está la muerte, excelente. Que es un cambio oportuno de transformación. Que este chico, esta chica, se dé de topes. Que goce lo que quiera gozar, como dicen. Y, al final de cuentas, te va a estar pensando a ti. Y, ahora sí va a decir, ¿qué onda? Esto sirve en serio. O sea, de que ya cortó todo lazo, toda comunicación. Y, regresaría súper amoroso, amorosa. Es, más o menos, un poquito muy parecido como a la opción 1. Pero, en este caso, este chico, esta chica, sí tendría un montón de aventuras, de encuentros sexuales. Ok, y, prácticamente, pues, te diría, mira, yo te entrego la copa del amor. Quiero estar nada más contigo. La verdad, te extraño, me haces falta. Se siente enamorado, enamorada de ti. Ok, va a ver que perdió muchísimo. Sí, se va a sentir súper triste. Cinco de copas. Después le va a entrar una melancolía. Y, después, le va a llegar la torre de que su mundo se nubró sin ti. De que se ha sentido muy mal sin ti. De que la ha pasado mal sin ti. De que nada que ver contigo. De que te compara con otros hombres, con otras chicas. Sin nada que ver. Cinco de oro. Se va a sentir frustrado en la miseria. En la soledad total. Y va a decir, yo me arriesgo todo por ti. Yo quiero todo contigo. No he dejado de pensarte, de extrañarte. De nada me sirvió esto. Y va a querer sanar esta situación contigo, corazón. Va a llegar un punto en el que va a estar totalmente soltero, soltera. Deja de ser mujeriego, hombreariega o lo que quieras. Y, literal, corazón. Este, yo siento que aquí va a utilizar un poquito la manipulación contigo. O el chantajismo de quédate conmigo. Yo te quiero. Tú me encantas. Me fascinas. Te va a atraer mucho por el lado sexual. Te va a atraer mucho por el lado físico. Y yo siento que definitivamente se va a sentir súper culpable y con remordimiento de haber hecho las cosas mal. De, en vez de luchar por ti, de decir, oye, ¿por qué te alejaste? No, simplemente decidió o va a decidir a lo loco tener encuentros sexuales. Y, este, buscar a más personas. Darse la oportunidad de conocer a más chicos, a chicas. Pero se va a sentir súper arrepentido, arrepentida de, pues, haber sido en parte como que infiel. O como, o como entrar en su juego de muy manipulador, manipuladora, ¿no? Entonces, prácticamente, corazón, te va a reconocer que tú eres la reina de su reino. Y, simple y sencillamente, pues, bueno, te va a estar pensando demasiado. Y va a querer tener una relación estable contigo, ¿eh? Totalmente, porque sí se ve que, sí, una relación estable. Cuatro de bastos, reina de oros. Y, este, sí, corazón. Literal, va a querer una relación estable contigo. Se deja de juegos. Se deja de todo esto. Y, pues, al final de cuentas, reacciona. Al primer inicio, su reacción, pues, es mal, ¿no? Porque va a andar de aquí por allá. Pero, al final, regresa hacia ti. Este, con una conexión más fuerte. Te mando besos y bendiciones, mi cielo. Gracias. Pues, bueno, mi cielo, iniciamos con la opción número 3. Y vamos a ver, mi corazón, qué pasaría si te alejas de tu personita de interés. Cómo actuaría, cuál sería su reacción. Ok, mi corazón, iniciamos. bueno realmente aquí vería tu alejamiento se sentiría así como que está pasando aquí siento yo me da la impresión que diría por qué si nos llevábamos tan bien si hay complicidad entre los dos siento que se sacaría muchísimo de onda porque se sentiría confundido, confundida incluso puedo yo llegar a sentir corazón que inmediatamente este hombre o esta mujer con tu alejamiento te enviaría mensajes de texto o hasta canciones, te dedicaría canciones poemas, cartas, algo así porque yo siento que estaría como que más en mi helado en mi helada contigo como que no permitiría ajá, no permitiría que te fueras o sea no, 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 no lo permitiría se sentiría como que mal como que está pasando, qué problema hay aquí quiero solucionar este problema pensaría muchísimo en la situación creería que tú te fuiste por un conflicto o porque te enojaste con él o con ella y entonces estaría pensando qué pasa aquí, no y luego, luego este chico, esta chica me gusta su actitud porque en el momento en que ve tu alejamiento literal o te llamaría por teléfono rápido o te enviaría un mensaje de texto rápido o te visitaría en tu casa no se aguantaría este hombre o esta mujer de que tú te alejaras ¿por qué? porque tiene muchas emociones por ti totalmente o sea estaría pensando reflexionando meditando qué fue lo que hice la hice o lo hice sentir mal este dije algo mal no sé si es alguien muy reflexivo muy metódico metódica muy hermético y metódico pensaría mucho las cosas ¿no? de qué fue lo que yo hice mal y prácticamente vendría hacia ti corazón a rogarte a escribirte a insistirte a ser constante en la comunicación ¿por qué? porque este hombre esta mujer si tiene el valor de enfrentar las cosas no se pone una máscara no da falsas apariencias contigo se ve que le encantas que le fascinas que tiene mucho amor hacia ti y que prácticamente te escribiría te escribiría muy bonito de decir oye ¿por qué te alejaste? ¿qué tienes? ¿te sientes mal? y demás no corazón yo siento y pues quería luego luego reconciliarse contigo o tener reconexión contigo a nivel mental a nivel espiritual física el verse el hablar contigo de frente y este y sí porque se sentiría súper triste se sentiría súper triste y aquí fíjate marca mucho corazón que si si tú me estás preguntando por alguien de tu pasado porque se asomó el seis de copas ¿no? por algún exnovio o exnovia aquí prácticamente mi cielo este bueno si tú estás preguntando ¿qué pasaría si te alejas de algún exnovio o exnovia que tú practicabas con él o con ella y de repente te alejas este yo siento que se sentiría súper triste y estaría deseando la comunicación nuevamente porque todavía le gustas a un exnovio o exnovia le encantas le fascinas y si te desearía muchísimo las ganas de contéstame por favor estoy reconociendo que tú eres el amor de mi vida quiero un nuevo comienzo contigo se sentiría súper triste pero aquí prácticamente se ve que algunos de mis chicos y chicas ok si tú le hablabas a un exnovio o exnovia y de repente le dejaste de hablar se ve que te alejarías porque él o ella está en una relación ok porque aquí está un tres de copas ok entonces se ve prácticamente que tú como que pusiste ya las regras yo ya no le voy a hablar a ver qué hace y si se ve que está en otra relación no vamos a ver uy se sentiría súper triste pero triste en depresión de que tú ya no le vuelvas a escribir sentiría tu alejamiento se ve que tú ya pusiste barrera y este chico regresaría con más fuerzas a comunicarse contigo te estaría enviando mensajes una y otra vez no importa si lo dejas en visto se sentiría como derrotado como como una sensación de por qué no me contesta por qué no me abra se pelearía con otra pareja estaría como que agresivo le dejarías el corazón roto fíjate que aquí me dicen que a pesar de que está con alguien más tu exnovio o tu exnovia este se siente insatisfecho en la relación en la que está y por eso te enviaría a ti muchos mensajes de texto corazón le atraes mucho sexualmente físicamente y tendré el corazón roto tendré el corazón roto y pensaría por qué está la defensiva conmigo y si yo siento que te estaría stalkeando y viendo en cualquier red social y pensaría que lo tuyo y lo de él pues ya se terminó que no quiere saber más nada de esta exnovio o exnovia si tú estás preguntando por esto corazón y prácticamente pensaría que se terminó todo que se terminó todo que ya no quiere saber de él o de ella y fíjate este chico esta chica exnovio exnovia a pesar de que está con alguien más te piensa y reconoce que tú eres el amor de su vida y que eligió mal haz de copas haz de bastos haz de espadas vendría este hombre en el corazón o esta mujer porque a construir nuevamente esto y me da la impresión que terminaría la relación con su pareja actual está destinado destinada este chico esta chica puede ser tu alma llama gemela que ahorita está en separación ¿no? sabe que vive una mentira una farsa con aquella relación actual y te está pensando a ti demasiado entonces con la actitud que tú tomes en el momento en el que le dejes de escribir y ve a tu alejamiento te pensaría obsesivamente una y otra vez una y otra vez y literal te soñaría te pensaría te extrañaría wow ustedes dos son almas gemelas corazón así las cosas y con tu alejamiento le destrozarías puede ser que tú seas Virgo Tauro Capricornio este y si pensaría que tú tú ya te alejaste de su vida se sentiría triste se sentiría agobiado se sentiría llorando pensando en cómo venir hacia ti si prácticamente pensaría que tú ya cerraste todo con este chico con esta chica se sentiría súper infeliz llorando arrepentido arrepentida de no haber luchado por ti de estar con una persona que no quiere y pues prácticamente eso corazón prácticamente eso va a tomar cartas sobre el asunto el emperador va a tomar cartas sobre el asunto y reconoce que está enamorado enamorada de ti es muy posible que te diga y te envíe un mensaje de texto emperador y emperatriz también aquí estamos viendo llamas gemelas vemos aquí corazón que este hombre esta mujer deja de mentir y es muy posible que deje su relación actual y que nuevamente regrese hacia ti tu exnovio o tu exnovia queriendo una relación actual muy bien con este alejamiento claramente vemos que sus ideas cambian para bien para ti te mando besos y bendiciones mi cielo muchísimas gracias